Fuera de peligro y recuperado se encuentra el comerciante Abraham Ormazasoto, reconocido por representar los intereses de los vendedores estacionarios del río Guatapurí, quien fuera herido con arma blanca en un posible asalto en la ciudad de Valledupar. Les habla Abraham Ormazasoto, en primer lugar para agradecerle al Señor Jesucristo haberme salvado de la muerte, también para agradecerle a la Policía Nacional, a los medios de comunicación, a mis familiares, amigos, compañeros y vecinos por el apoyo que me han brindado en este momento tan crítico por el cual pasé y muchas personas también me estarán pasando. Debo aclarar que el sábado 18 de julio a las 8 de la noche estaba atravesando el rompo de la pilonera rumbo a mi casa cuando fui asaltado por tres individuos armados con cuchillo, yo a lo ponen resistencia, le emprendieron una puñalada contra mí, causándome tres heridas de puñales en la espalda, uno en la cabeza, además de los golpes con sus pies.